¡Miercoles! Como estamos en avenida hemos pensado que alguna llanta se había reventado, pero dice que la habían tirado granada acá al costado en la vecina. Un hombre de aproximadamente 20 años habría arrojado la granada tipo piña hacia esta vivienda de propiedad de don Isaac Rosa de 78 años. El explosivo no ingresó a la casa, pero al estallar dañó puertas, ventanas y los faros de este vehículo. Además, las huellas de las esquirlas se podían ver en las paredes. Sí, acá en la sala estaban sus dos nietos y los demás sus hijos habían salido a trabajar, creo yo, no llegaban todavía. ¿Pero ninguno se le ha herido? No, gracias a Dios todo ha salido bien, más bien. Dice un joven corrió y por esa entrada, por la primera entrada escapó, dice, se fue corriendo. Ellos dicen posiblemente haya sido ese joven que haya tirado. Agentes de UDEX llegaron al pasaje donde desactivaron otras tres granadas. Que dejaron en esta caja. Al parecer, el hombre que las llevó no tuvo tiempo para hacerlas estallar. La policía sospecha que los explosivos dejados en la casa del anciano de 78 años serían un ultimátum para que uno de sus hijos pague una antigua deuda. Sin embargo, los vecinos creen que fueron pandilleros de la zona quienes dejaron la peligrosa carga debido a que el propietario de la casa les llamaba constantemente la atención por hacer pintas en las paredes de la cuadra. De eso sí, el viejito era bien renegón, le espantaba, sí, pues. ¿Cuando venían a pintar? Como le digo, acá los pandilleros paran viniendo ya a medianoche o paran robando a cualquier hora, señorita. Por eso nosotros queremos ir a la municipalidad para que nos mande el serenazgo o algo así. Producto de la onda expansiva de la explosión, otras viviendas también fueron afectadas. La mayoría de vecinos guardaron silencio por temor a represalias.